Van a ganar. Eh, Natalie es un. ¿Qué? Ay, qué feo. No, lo contrario, lo contrario, Natalie, porque no me dejan explicar bien. Está muy feo. No, 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 no. No, lo contrario, no me dejan. Televisión Nacional. Pero no me dejan terminar. Uy, yo, personalmente. Televisión Nacional. Yo opino. Yo opino. Pero no, no, no me dejan terminar. Les pones, les pones. Que no me quiten tiempo. No quiero ni que me voy a disculpar ni nada de eso, no lo quiero, continúa tu juego, continúa tu juego Lo contrae de Nathalie, es bonita, lo contrae de Nathalie, se acabó el tiempo Muy feo David, muy feo, no Pero si no me dejan explicar Michelle No, no me dejan terminar No, 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 no